Es la hora de hacernos cargo de la liberación de nuestro amigo, el criminal amarillo. Empiecen a mover ese sucio tracerro. Hay que rescatarlo. Muévanse, vamos. Demos otro golpe de realidad a ese comandante. Tengo un plan que estoy seguro que funcionará. Ah, supongo que ya están nuestros espías en la antena, ¿o no? Sí, criminal, ya estamos. Es perfecto. Si queremos tener oportunidad, debemos atacar de sorpresa. Juga, tú me digas, mi pana, tú nada más dime qué tan jugar así. Muevan sus tracerros, ¿por qué tardan tanto? Muévanse rápido, que debemos actuar de inmediato. Prepara esa motocicleta. Verde, ¿qué tienes? Precisamente eso mismo le iba a preguntar a los espías. Dependiendo de la situación, así será el plan. Verde, ¿crees que sea buena idea primero generar una distracción para poder atacar de sorpresa? Me parece el mejor plan. Precisamente era lo que tenía en mente. No da más pinta a la que yo me la coloreo, mi pana. Dime que lo que tengo que hacer, ¿cuál es cuál es la situación? Hasta qué sorpresa que lo que quieras tú, mi pana. Escuchen bien. Cuando pase la distracción, nos llevaremos a las palmeras para vencerlo. Cuéntenme, espías, ¿qué es lo que vieron? Verde, el comandante está con el soldado heroico. Logro ver también al criminal amarillo en su celda. El problema es que tienen todo rodeado. Hay muchos vehículos y demasiados hombres. Son mucho más que nosotros. Tienen vehículos blindados. Y además, logro ver dentro de la celda del criminal amarillo, un hombre cuidando su celda. Es una misión imposible, señor. Esto sería un suicidio. Si es un suicidio, el plan me encanta. ¿Quién será la distracción entonces? Necesitamos a alguien dispuesto a dar su vida y detonarse en un carro bomba. Yo lo haré, señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por la causa. Está decidido. Entonces tú serás quien estrellará el carro bomba con la estación. Lo que usted ordene, Verde. Pero yo soy leal al mafioso. Solamente si él me lo pide, lo haré. Bueno, te doy la autorización, mis pana. Tienes mi gratitud, mis pana. Esto va a estar interesante. Ja, ja, ja. Estoy ansioso. No hay tiempo que perder. Muévanse. Láncense del puente. Es hora de organizar este ataque. Y liberar al criminal. Carros bomba listo y en posición, criminal verde. Usted solo de la orden. Espera un minuto. Ya te daremos la señal. ¿Ninguna señal de los criminales? Acompáñame, policía heroico. Es hora de divertirnos un poco con este estúpido criminal amarillo. Sea paciente, comandante. Estoy seguro que vendrán a rescatar a su compañero. Pero miren nada más. Si es el comandante. Ja, ja, ja. ¿Qué hacen aquí? Bibi de babi dibu. Ja, ja, ja. Pues esto, idiota. Toma, 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 toma. Ja, 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 ja. ¿De verdad piensas que vas a vivir luego de esto? Solo estoy esperando que vengan tus amiguitos a rescatarte. Para matarte enfrente de ellos. No te saldrás con la tuya, comandante. No. Ah, pero qué voz tan fastidiosa. Debería matarte solo por eso. Wakanda por siempre. ¡Hombre, morazla! ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Ey, ¿qué rayos se está pasando aquí? ¿Y quién carajos eres tú? No soy nadie. ¡Muera! ¿Qué rayos haces? Ey, ¿por qué no explotas? Es un carro bomba. Rodéenlo, rápido. Báquenlo de ahí. ¡Báquenlo de ahí! ¡Báquenlo de ahí! ¡Báquenlo de ahí! ¡Báquenlo de ahí! Carajo, mi pana. Me parece que se llevó el carro que no era. Carajo, se llevó el que no era. Te daré solo una oportunidad para vivir. Dime quién carajos eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. ¡No puede ser! ¡Será parte del rescate! No lo sé. Diría que por tu traje puede ser Assassin's Creed. Yo creo que es un idiota. Yo digo que es marica. Sí, claro, claro. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para perder contigo. Da media vuelta y lárgate de aquí. Pero tú no sabes quién soy yo. De verdad no sabes quién soy yo. Bueno, no sabes quién soy yo. ¿A que no sabes quién soy yo? ¿A que no sabes quién soy yo? ¡Ya! ¡Denle piso a ese manco y remátelo! ¡Váquenlo! ¡Aviso, piso, piso, piso! No puede ser. Oye, criminal. Toma, 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 toma. Dime, ¿eso es parte de un rescate? Habla ahora o muere. Es hora de atacar. ¡Ataque! ¿Qué te pasa? ¡Aviso, piso, piso, piso! Carajo, era una trampa. Quédate aquí con él. ¡Ey, ey, ustedes! ¡Nos atacan! ¡Vamos, salgan, salgan! ¡Activen las alarmas y vamos! ¡Salgan, salgan, vamos! ¡Aviso, piso, piso! ¡Déjenme al criminal verde a mí! ¿Dónde estás, comandante? A ti es a quien quiero ver. Aquí estoy, estúpido. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¡Estás equivocado! Ya me he salido con la mía varias veces. Te he quitado delante de tus ojos a los criminales. Pero esta vez será diferente. ¡Estamos preparados! ¡Te encerraré a ti y a todos tus amigos! Por lo que te estás queriendo, tú, mi pana. Tú te vas a piso a ti, mi pana. Que lo vea, mi pana. Que lo mamas huevo que tú crees de mi pana. ¡No vas a poder contra mí! ¡Toma, toma! ¡Todo, cama! ¡Tengan cuidado! ¡Están pisando el arma! ¡Tengan cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja! ¿Creíste que sería una pelea calle guerra? ¿A dónde crees que vas, policía de porquería? De aquí no vas a escapar hasta que acabe contigo. ¿Tienes miedo? ¡Miedo jamás! ¡No te tengo miedo! ¡Ay, ay, sí, sí, tengo miedo! ¡Necesito refuerzo, refuerzo! ¡Aquí refuerzo el camino! ¡Voy a apoyarte! ¡Resiste! Índete ahora y tendré piedad de ti, comandante. ¡Hazlo por tu bien! ¿Crees que me voy a dejar intimidar por un teletubis como tú? ¡Estás equivocado! ¡Tu turno del plan mafioso! ¡Yo te cubro, ven! ¡Llego mi turno, mi pana! ¡Voy a destruir todos los vehículos, mi pana! ¡Entre, entra, rescate! ¡Voy a destruir los vehículos para que no nos siga! ¡Vamos, siga, siga! ¡Destrúyalos todos! ¡Sigan el plan! ¡Siga, mi pana! ¡Síganme! ¡Mi pana, no! ¡Mi pana, mi pana, mi pana! Ni creas que te vas a salir con la tuya, mafioso. ¡Amarillo! ¡Date prisa! ¡Es hora de irnos! ¡Corre! ¡Sólo tengo una cosa que decirte, mi pana! ¡Entrégame a tus amigos y te dejaré vivir, mafioso! ¡Corre, amarillo, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Es tarde, vamos! ¡¿Qué?! ¡No escaparán! ¡Muere! ¡Conduce, conduce, rápido! ¡Tomen un vehículo! ¡Se escapan los criminales! ¡Que no se escape nadie! ¡Muévanse! ¡Muérvanse! ¡Policía, a los vehículos! ¡Que no se escape ningún criminal! ¡Vamos, vamos, muévanse, rápido! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Lo hicimos, Verde! ¡No cantas victoria! ¡Sigue! ¡Dejamos un campo minado! ¡Que no escapen! ¡Vamos, vamos! ¡Acelera! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.